Hoy me levanten para triunfar, ya mañana solo de bozada que el mundo rué. Con las altas que van a dar, ya no me unían pa' nada, la roquita no es presada. Cuando ven tumbados, los ojos pesados, la nariz colgando, el cito y alcado. Aunque por ley está prohibido al cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, poco le importó interpretar 30 narco corridos y presentar coreografías que representaban enfrentamientos entre grupos criminales durante su presentación en el Estadio Manuel L. Almanza de la ciudad de Chihuahua. La multa fue de $1.244.000. Está prohibida hacer apología del delito, es decir, alabar a autores de hechos ilícitos, reproducir imágenes de los mismos, por ser un más del 95% del concierto. Su presentación se tornó aún más polémica cuando a punto de finalizar su concierto, cantó a capela El Corrido de Cuerno a su lado, donde propone que Joaquín el Chapo Guzmán sea presidente de la República y sus músicos se negaron a tocarla. Natanael estaba Dale y Dale y quería contar cuerno a su lado. Nadie quiso de los instrumentales, nadie quiso tocarla. Todos estaban protegiéndose a sí mismos con su propio instrumento. Él se la aventó, pero lo que sí noté es que salió luego, luego corriendo, no se despidió ni nada. El intérprete se había negado a cantar el tema, que además fue eliminado de varias plataformas porque había recibido amenazas previo a su gira del festival ARRE 2023. Natanael no ha querido declarar sobre la amenaza. Por lo pronto, el municipio de Chihuahua informó que el dinero de la multa al cantante será destinado a refugios que atienden a mujeres víctimas de la violencia y centros de rehabilitación. Desde Chihuahua para Azucena a las 10, Norma Ponce.